este 28 de diciembre se celebra el día de los santos inocentes una fecha que está llena de bromas de todo tipo y en la que seguramente escucharás la frase inocente palomita que te dejaste engañar sin embargo el origen de esta tradición está en el cristianismo y tiene que ver con una matanza de infantes el día de los inocentes o día de los santos inocentes es una tradición de origen católico cuyas raíces distan mucho del sentido que tiene esta fecha hoy en día originalmente conmemora la matanza de los niños menores de dos años en belén por órdenes del rey herodes a pesar de los acontecimientos ocurridos este fatídico 28 de diciembre el paso del tiempo transformó el sentido de esta fecha la cual en la actualidad es una ocasión idónea para realizar bromas dejando atrás el aspecto trágico de esta fecha cabe señalar que esta tradición sólo se celebra cada 28 de diciembre en latinoamérica y españa mientras que en otras partes del mundo se festeja el primero de abril y se le llama de diferentes formas seas víctima o victimario diviértete y conmemora esta fecha tan especial cristian murgado rtv más noticias